En Expo Grafer, que se desarrolló en Ercilia, provincia de Santa Fe, sobre Ruta 34, en el campo experimental que posee precisamente la firma Grafer SRL, una de las empresas que participó fue Stoller, y allí mostraron los profesionales las alternativas que tienen para atender el estrés que se produce en el cultivo de soja. El ingeniero agrónomo Mariano Brondi se refiere al tema. Mi nombre es Mariano Brondi, soy asesor técnico comercial de la firma Stoller Argentina. Nos encontramos acá en una jornada junto a nuestro distribuidor, en Ercilia Santa Fe, nuestro distribuidor Grafer SRL, en el cual estamos presentando toda nuestra paleta de productos, tanto el aporte nutricional para la planta, como el aporte bioestimulante para el control de estrés. Estrés que es un fenómeno que nos viene afectando bastante a todos los que nos cultivan en esta zona, sobre todo en esta campaña, que sufrimos mucho estrés térmico y hídrico, en el cual presentamos toda nuestra paleta de bioestimulantes, ya sea para el control de estrés por altas temperaturas, donde tenemos una alta pérdida en el cultivo de soja por abscisión de vaina, con lo que es el uso de ZET y Stimulase, dos productos, dos bioestimulantes y fertilizantes foliares, posicionados para el cultivo en la etapa de R1, y nuestro producto estrella Biofor, para cualquier situación de estrés provocada por fitotoxicidad. En este caso, en estas parcelas, lo que estamos mostrando es simular una situación de estrés y haciendo docencia cuáles son los parámetros para que técnicos y productores permitan evaluar esa situación a campo y poder defenderse y enfrentar esta situación de estrés que nos capitaliza y nos lleva a mucha pérdida de rendimiento en el cultivo de soja. En este caso, estamos mostrando las respuestas en vivo en las propias parcelas demostrativas y vemos cómo y qué evaluar ante una situación de estrés que esta aplicación del uso de bioestimulantes sea para el productor una aplicación que retorne la inversión de la aplicación del producto. Lo que nos encontramos es que nosotros, tanto técnicos como productores, por ahí están muy enfocados a lo que es la hora de evaluar tanto malezas, insectos, está muy aceitado lo que es el monitoreo de esta defensa de los factores que afectan al cultivo. Sí, sabemos identificar bien lo que son malezas, lectifoliada, gramiñas, orugas por metros, insectos, todo lo que es en cuanto a la protección. Pero sí vemos mucho desconocimiento a la hora de manejo de estrés. Siempre actuamos sobre cuando la situación del estrés está sufriendo el cultivo, cuando el cultivo ya está sometido bajo una situación de estrés. Muchas veces es difícil revertirlo. Por eso lo que hacemos desde Stoller junto con nuestro distribuidor Graffer es dar conocimiento técnico al productor y al técnico para prevenir esa situación de estrés y que estemos actuando de manera preventiva y no de manera curativa cuando el capital de rendimiento ya se ve afectado y nos repercuta en el retorno de la inversión del cultivo. Por eso hacemos foco en este tipo de jornada en cómo monitorear el estrés y prevenirlo de manera anticipada. Amigos, si ustedes quieren volver a mirar algunas de estas notas las van a encontrar en nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones o también en la página www.elrural.com Gracias por acompañarnos.